Lanzarote Para inspirarse Sobre todo por sus paisajes misteriosos A la gente de Europa que quiera venir aquí Lo que se va a encontrar es un sitio Con mucha paz Una gente muy hospitalaria Un paisaje impresionante Y un clima ideal No baja de 18 grados Y no se pasa mucho luego de 24 a 25 En pocos lugares del mundo Hay un clima como este A pesar de ser un sitio Árido y seco El negro Y el gran abanico de colores Que tiene la piedra de volcán Lo convierte en un sitio fresco Es extraño El clima Si a un país que yo me llevo este clima Me llevo también un poco Si puede hacer un poco de volcán Un poco del paisaje Pero todo eso lo llevará en el recuerdo No, 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 no No, no, no... No, no, no Gracias.